Hoy vamos a hacer mecánica. No, pero esta no. Rápido, estás a punto de ser atropellado. Sí, es una pena, pero míralo por el lado bueno. Puedes elegir con quién prefieres tocar. Un tren o una mosca. Obviamente eliges la mosca, pero... ¿Hay alguna ley física que justifique esta intuición? Sí, la concentración del momento lineal. Esta magnitud depende de la masa y de la velocidad. Lo bueno del momento lineal es que se conserva un sistema en el que la suma de las fuerzas es cero. Tenemos dos carritos de la misma masa y lanzamos uno de ellos a una velocidad cualquiera, mientras que el otro se queda en reposo. Quieto, parado. Analizemos la situación. ¿Cuál es el momento lineal del sistema? La respuesta es fácil. La suma de los momentos lineales de cada uno de los coches. Tenemos uno que se mueve, así que tendrá un momento P, que es M por V. Pero el otro no se mueve, así que no aportará nada. Y el momento lineal de todo el sistema será el del primer carrito. ¿Pero qué pasará después del choque? Todo el momento lineal del primer carrito se transmite al segundo, conservándose así el momento lineal total, además de la energía. En este caso, la velocidad del segundo carrito tras el choque será la misma que tenía antes el primero, que ahora se quedará quieto. Ahora queda ver si hemos acertado. ¡Toma! Justo lo que habíamos previsto. ¿Y qué pasará si las masas no son iguales? En el caso de que la masa inicialmente en movimiento sea mayor, vemos que el otro cuerpo cogerá una velocidad mayor que si las masas son iguales. En cambio, si la primera masa es más ligera, la velocidad del segundo cuerpo será menor. Hay que destacar que el momento lineal es una manito conservada en todo tipo de colisiones, pero la energía mecánica no siempre se conserva. Esto nos permite distinguir entre choque elástico, en el que la energía se mantiene constante, y elástico cuando no. Un caso particular del choque en el que la energía no se conserva es el choque perfectamente inelástico. Aquí, la energía mecánica que se pierde, se invierte uniendo ambas masas. Así que después del choque, irán las dos a la misma velocidad porque serán un solo cuerpo. Volvamos al ejemplo de los carritos. En este caso, haremos un choque perfectamente inelástico. Seguiremos con nuestras dos masas iguales y lanzaremos una de ellas a una velocidad cualquiera. El momento inicial, que será solo el del primer carrito, será igual al final. Sabemos que después del choque, las dos masas estarán unidas yendo a la misma velocidad. De estas ecuaciones, se deduce que su velocidad final será menor que la inicial. Seguramente habrán visto esto antes. Este juguete, constituido por cinco masas iguales, se llama péndulo de Newton, y su funcionamiento es consecuencia de la conservación del momento lineal. Si cogemos una bola por un extremo, ésta caerá y chocará con las demás, de donde saldrá otra bola por el otro lado. El momento lineal de la primera se va transmitiendo de bola en bola hasta llegar a la última. Allí, por conservación del momento lineal total, sale despedida a la misma velocidad con la que chocó la bola inicial, ya que tiene la misma masa. ¿Qué crees que pasará si desplazamos dos bolas? Recuerda que el momento lineal se conserva. Por lo tanto, si dejamos caer dos bolas, la física nos dice que por el otro lado tienen que salir otras dos. Es lo lógico. Y efectivamente, la física ha vuelto a acertar. ¿Y si desplazamos dos bolas? Pues sí, se separan tres. De hecho, fíjate que hay una bola que siempre se está moviendo. Además, está muy bien porque debido a que las bolas son de metal, el choque entre ellas es casi elástico. Por lo tanto, además del momento lineal, también se conservará la energía. Así que, la altura en la que llegará la bola será siempre la misma. Bueno, un poco menos. Asco de rozamiento. Ay, tanto correcto arriba y abajo, pero ha llegado la hora. Te la tienes que pegar. ¿Por qué habías escogido la mosca? Porque, ¿habías escogido tu mosca, no? Yo no. Tú calla que me partidías el vídeo. En este caso, el momento lineal que nos trafiere el tren es bastante mayor que el que nos trafiere la mosca. Además, hay otros factores a tener en cuenta, como por ejemplo, el tiempo de colisión. Cuanto menor sea este, mayor será la aceleración que sufriremos. Y por tanto, la fuerza que hace el tren sobre nosotros. Esta fuerza puede dar lugar a una deformación permanente y en nuestro caso puede ser de tal. Pero ojo, esto sirve para mucho más que para que te atropelle un tren. Por ejemplo, también lo podemos aprovechar en muchísimos más ámbitos, como lanzar cohetes al espacio. ¡Vamos a verlo! Bueno, aquí tenemos nuestro cohete. Obviamente, en miniatura. ¡Vamos a ponerlo en acción! ¡Tres, dos, uno y ya! ¡Mira qué guays que ven! ¡Mira qué guays que ven! Párrafo 1... ¡Lápido! No, parábamos de... ¡Mira qué le estás! ¡Mira qué le estáis! ¡Mira qué guays que ven! ¡Mira qué guays que ven! ¡Suscríbete! ¡Compartelo! ¡Y disfruta! ¡Gracias!